Voy a volarme los sesos con un bat de bass Tú mi catcher, cachadora de huesos, yo tu rey Invítame a sentir el dolor que hay en tu vientre Cuando lastima, lastimo, muere puta, te regalo mi suerte Quiero verte, morderte, después temerte, romperte el cuello, acariciarte Y después coger, me gusta una muerta, nena, me acostumbraste a lo frío Imagínate con mi ángel, te la guardé y yo en un trío Caría de huevos, no, despertar con tus orgasmos Inocencia, despertar con un sol más negro que mi conciencia Para arrancarte a mordidas, la piel de tus labios Penetrar hasta chocar con el filo de tus ovarios Dulce malicia mía Dulce malicia mía Dulce部 trita vida Dulce, putrida, vida Escucha el sax Tengamos sex Ven, acércate, dame más Supera a mi ex y sana las heridas Con eso que dicen yo por más que quise No sé reír las cicatrices Usúrpame, perra Me encanta que me uses Pero me encanta más tocarte con la pantaleta que me seduces Enséñame a tocar el arpa con tus cabellos Mientras abres tus piernas Quiero ver destellos Juegos artificiales Sudor por tus canales Placer desde el infierno Tentando a los mortales Es más divertido jugar con la mente que con cuerpo La mente es de los vivos El cuerpo es de los muertos El cuerpo es de los muertos El cuerpo es de los muertos Dulce, malicia mía 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 Gracias por ver el video.